Y esto es para todos los solideros, Dixer, Chachachacharrisque Venga el sabor Camila Bueno, en Argentina, como goza Venga el sabor Esos tambores con dinero Música Y suena con sabor Le toque para vos Música Yo tengo una flor, es una flor de amor, en cada jardín Yo tengo una flor, yo tengo una flor, es una flor de amor Música Yo tengo una flor, es una flor de amor Música 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 Música